Yo llevo a estar haciendo desde juez, empecé en el 91 y soy juez internacional desde el año 2000. He sido criadora siempre de Terriers, empecé con Fox Terriers, continué con Leclan, con Scotties y en estos momentos, junto con mi marido, somos uno de los criadores más importantes del mundo, en West Highland Watergate. Lo primero en lo que yo me fijo cuando un perro entra en el ring es en la felicidad del ejemplar. Un perro que tenga clase, un perro que sea equilibrado, con un buen temperamento. Ese perro bonito que a todos nos gustaría tener dentro de las diferencias de su plaza, evidentemente. Muchas veces un presentador profesional sabe tapar mejor los defectos y potenciar las virtudes. Nosotros lo que juzgamos es morfología. Un perro que está bien construido es un perro que se mueve bien. Un perro que tiene buen temperamento, es un perro que él se enseña bonito, que quiere ganar. Todo es importante. Exacto. Gracias por ver el video.